Música que me juegue, que te será que yo no voy a hacer mucho daño, mucho daño, que no me vas a perder y creerá que estoy llorando, pues me ha venido a comer que esté llorando a dar tiempo, me iba a daros Fue la donación, en la zona yo me he deparado en el casero y de un ramo y dijo por la misma rete tarde. Que me duerma de mi alma y que me hîma no lo haré si me hîma No lo haré, ni siquiera. Fue la donación, en la zona yo me he deparado ¡Suscríbete al canal!